Desabasto de tomate, cebolla y papa es lo que se está empezando a presentar en el mercado provisional José María Pino Suárez ante el paro de labores que realizan bodegueros de la Central de Abastos de Villahermosa. Dio a conocer el secretario general de la Unión de Abarroteros, Jesús Benito López Hernández. Mencionó que ya este miércoles empezó a escasear productos como el tomate y cebolla y los más afectados son los consumidores, pues a los abarroteros les baja totalmente las ventas al no poder surtir. Son 15 socios de la Unión los que se ven afectados. Pero realmente pues ya tomate no tenemos, el tomate que es la primera necesidad no tenemos, está abasteciendo y creo que alrededor de las calles con toda esta gente de ambulante pues también ya la fruta y la verdura pues está uno o dos días, ya se agotaron. ¿Cuánto les baja a ustedes las ventas? No, pues baja bastante, al no haber tomate, al no haber ya la cebolla, la papa que es lo básico que mayormente se maneja en la fruta y la verdura y que se desplaza la zanahoria, pues nos afecta porque la gente al no encontrarse van a los centros comerciales. Mientras siga la manifestación de brazos caídos, dijo seguirán las bajas ventas porque es en la Central de Abastos donde se surten de productos, añadiendo que decidieron sumarse al movimiento porque desde hace tiempo le han hecho llegar a la autoridad de la Central las quejas que prevalecen y las malas condiciones en las que dicen que se encuentra. Nosotros la queja que le hemos dado como consumidores aquí a los bodegueros es precisamente sobre el paso peatonal, el paso peatonal ahorita con las remodelaciones que hicieron se agotaron y en lo que es este, en lo que es, se extendieron hacia lo que es la calle con las famosas jardineras. Esa situación, bueno, a nosotros nos perjudica. ¿En qué aspecto? Cuando los trailers entran con la carga, no pueden maniobrar espaciosamente. Eso hace que demore la tardanza y nosotros pues también venimos a cargar rápido para llevar nuestros productos. Para Poder Informativo, Sistema Integral de Noticias, Lady Susana León.